Gracias por ver el video. 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 Y pues no, es algo pasajero, pero deberían estar más pendientes para ayudarlas. Muchas gracias. Actualmente la mayoría de empresas dan más trabajo a las mujeres, ¿qué opina de eso? Que debería ser por igual, porque ambos tienen las mismas capacidades. Inclusive se ha demostrado que las mujeres son más entregadas, hacen las mejores cosas que los hombres. Entonces debería ser, los salarios por lo menos hay una descompensación. Digamos, si una administración de empresas se gana, digamos un ejemplo, millón 500, a la señora, a la mujer le están pagando por lo menos un millón 200. Hay una descompensación. Y eso es por el machismo. ¿Usted se considera una persona machista o feminista? Pues yo creo que no es el machismo, no es el feminismo. Porque la verdad, el género femenino, pues su feminismo. El hombre, el machismo. Pero las cosas no deberían ser así. ¿Por qué? Porque somos iguales. Entonces debemos mantener un espacio de respeto a cada uno. ¿Dónde nace el comportamiento machista? Bueno, el machismo surge... Esa es una parte generacional, generacional y cultural. Una es de ahorita, una es de nuestros antepasados. Donde el hombre salía a cazar, a los niños, el sustento, la mujer se quedaba en la casa, criándolos y los hijos cocinando. Pienso que la escuela también, reitero, juega un papel muy importante. De la forma en que uno se dirige a los niños y a las niñas, en las mismas frases que se utilizan en el cotidiano. Como por ejemplo, que primero las damas, cuando también podría ser primero los niños, ¿por qué no? ¿Qué prácticas de aula buscan cambiar los estereótipos machistas? Bueno, ¿qué prácticas de aula? Yo creo que el trabajo pedagógico, el trabajo del docente se debe a unas reflexiones pedagógicas todo el tiempo. Y en esas reflexiones pedagógicas, pues debemos estar pendientes de las cosas que hacemos dentro del aula. De las prácticas que llevamos, de las relaciones que como docentes promovemos con nuestros niños y niñas dentro de ese ejercicio. Si yo soy profesor de educación física, por ejemplo, ¿cierto? Y voy y le digo a los niños, niños, vamos a correr. El que llega de últimas es una niña. ¿Qué prácticas estoy promoviendo? ¿Qué relaciones estoy promoviendo? O sea, de tajo estoy conllevando a una relación que es excluyente, donde estoy diciendo que las niñas son más lentas que las niñas, son más atrasadas que las niñas. Y puede haber una cantidad de lectura que tal vez el profesor, sin darse cuenta, está promoviendo allí unas ideas que no son. ¿Qué contenidos de la malla curricular? Yo creo que todos los contenidos deben abordar el tema. El tema de género es transversal y es transversal porque siempre en el aula hay niños, hay niñas, hay profesores, hay profesoras. Y en ese ejercicio, pues todos debemos entender que hay una realidad, ¿cierto? Que debe ser abordada desde cada una de las áreas. O sea, no debe haber en el currículo una materia en la que me diga que voy a aprender de género, que voy a aprender de sexualidad, sino que cada una de las materias que está allí después en el currículo debe permitirme desarrollarme socioemocionalmente, debe permitirme desarrollar prácticas de ciudadanía, donde entienda la diversidad, donde entienda la diferencia, ¿cierto? ¿Estas dos actitudes machistas y feministas se observan entre los jóvenes de hoy en día? Sí, creo que somos una sociedad totalmente patriarcal. Creo que todavía hay una marcada tendencia al machismo, que el machismo no solamente lo promulgan los hombres, sino las mujeres también. Porque si pueden haber sacerdotes, no pueden haber sacerdotisas. Porque es como una norma de la iglesia. Y segundo, porque Dios se escogió fue a solo hombres, Jesucristo llamó a doce apóstoles. Y porque en la antigua no había mujeres profetas. Precisamente porque en esa época, y es que el pueblo de Israel siempre se limitaba a nombrar hombres para que ellos lo dirigieran. Es como la cultura de ellos. ¿Y qué opinaría si hubieran sacerdotisas? Pues eso ya depende de la iglesia, ¿no? Gracias. Gracias, padre. ¿Cuál es la mayor tensión que hay con esto que se llama, con una perspectiva de género y lo que la iglesia piensa? Y es que, por un lado, hemos entendido culturalmente que la construcción de género, es decir, la construcción femenina de la masculinidad y de la feminidad, como somos las mujeres, como somos los hombres, es una construcción social. A los jóvenes de hoy en día, a los hombres, a los hombres que son machistas también, para que tengan una reflexión de que eso está mal. Gracias. 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 Gracias.